Bienvenidos a BAUS Radio. Estoy aquí con mi compañera del alma, Micaela Tolentino. ¿Cómo estás, Micaela? Estoy muy bien. ¿Cómo te entró el año? Me entró tranquilo. Sí. Sí, bien. Con muchos días feriados, diría yo. Sí, enero está plagado de días feriados. Nadie hace nada. Todo el mundo se va de vacaciones. Entonces, este diciembre me sirvió a mí para, digo, antes que nada, bienvenido a Guarucuya. Muchas gracias. Guarucuya Félix. Gracias a ti, Rubén. Suye parto de BAUS. Sí, sí. Mi caso le hacemos. Muy pronto, muy pronto, él tendrá su podcast propio aquí y estamos viendo, afinando detalles, pero esperen eso por ahí, que eso viene a nosotros en nuestro afán de cubrir la agenda económica, la agenda de consumo, la agenda de, un poco para que Guarucuya haga sentido, y a eso ha venido hoy, de todas estas cosas, la guerra, la inflación, que para muchos es incomprensible, para muchos, muchos no entienden cómo es que la guerra en Rusia, la guerra en Ucrania afecta, nos afecta en el sentido de la cadena de suplidores y todas esas cosas. Entonces, yo tengo varias preguntas para agarrar y empezar el año en FA, como dicen. No, muchas gracias nuevamente por, y además considerarme parte, ¿no?, del equipo. Sí, 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 así es. Yo te digo, cuando tú hablas de la guerra en Ucrania, probablemente este fue de los primeros podcasts en República Dominicana que comenzó a tratar el tema. Exacto. No creo que sea el primero, porque es difícil saberlo, pero sí de los primeros, porque recuerdo hablar de este tema muy, 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 muy pronto, muy cerca de febrero del pasado año. Hay que recordar que el 24 de febrero de este año se cumplirá ya un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Increíble, increíble. Bueno, es que los procesos, cuando duran tiempo, terminan normalizándose. Sí. Terminamos normalizando la violencia, terminamos normalizando la guerra, terminamos normalizando la marginalidad o el bienestar. También lo terminamos normalizando. Entonces, son mecanismos que tenemos los seres humanos para poder sobrevivir en un mundo que muchas veces se convierte en hostil, dependiendo de las circunstancias de cada quien. Exacto. Yo decía que en esta Navidad, yo... Y bueno, te decía que no son los seres humanos, los seres vivos de hecho se adaptan, terminan normalizando las situaciones. Es así. Yo estuve en la ciudad de Nueva York, por asuntos personales y asuntos de Rebeca, y me tomé una semana por allí. Entonces vine y pasé la temporada, parte de la temporada navideña, aquí. En particular, desde Nochebuena, desde poco antes de Nochebuena, hasta el Año Nuevo. Yo tenía, exceptuando los dos años de pandemia, muchísimo tiempo que no me quedaba aquí. Pero en los años de pandemia, ¿tú te ibas? Sí, yo me iba, pero... ¿Tú no te quedaste aquí? ¿Ni el 20, quizá el 20? Yo, el 20 de diciembre. No, el 20, 20. El año 2020. No, no, yo no me quedé aquí. No. Pero, o sea, a lo que digo... El que pudo irse se fue. A lo que digo que eran... Fue una temporada especial, por así decirlo. Yo no sabía que la ciudad se estaba quedando sola, vacía. Y eso es, en parte, porque la gente sale como huyendo. La gente se dispara una ansiedad por no estar aquí. Y la ciudad se pone deliciosa. La ciudad se pone envidiable. Más envidiable que... Bueno, yo siempre he ido, en el caso de Navidad, a resorts, por así decirlo. Cuando vamos a Rancho Arriba, cuando vamos a... Campos, clave y verde, vaina. Exacto. Eso es lo que tú has hecho. Y, bueno, me quedé aquí y fue un remanso de paz. La ciudad vacía, exceptuando casos especiales. Y, bueno, me impresionó mucho ver cómo la gente reaccionó. Por supuesto, yo no sé a qué atribuirle eso. Puede ser la ansiedad post-pandemia. Después de todo, era el segundo año, el primer año de la celebración que estábamos libres de la pandemia. Y, bueno, el consumo, yo lo noté. Yo no soy ningún especialista. Para eso está Corocuía aquí. Lo noté medio lento. Medio lento. Habría que chequear las hojas de balance en los supermercados. Habría que chequear la... La de presidente. Bueno, normalmente se verifica el volumen de ventas. Sí. Lo que pasa es que el volumen de ventas registra precios, no cantidades. Y, por lo tanto, hay que descomponer para saber exactamente qué proporción del incremento de las ventas se corresponde a cantidades y qué proporción se corresponde a un incremento de los precios. Exacto. Entonces, tú vas a notar que hay un incremento en el volumen de la venta cuando tú lo mides por precios. Porque, precisamente, los procesos de inflación lo que hace es mantener un incremento sostenido de los precios. Eso es lo que llamamos inflación. Incremento es que los precios suben de manera constante a una velocidad mayor de la que, digamos, originalmente deberían de subir. O de la que es saludable. O la que es saludable porque también es negativa lo que se conoce como deflación. Que los precios decrezcan y se hagan negativos también es malo para la economía y malo para la generación de riqueza, malo para la generación de empleo. Lo que quiere decir es que los dos extremos son negativos. Por lo regular, lo que se busca es que los precios suban de manera moderada, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que esa moderación es con relación a un punto. Digamos que es tu propio punto histórico. Como economía, como sociedad. Entonces, una economía como la Argentina, por ejemplo, hablar de una inflación moderada sería bajarla de una inflación de dos dígitos casi de forma permanente en los últimos 50 años. Para la República Dominicana, una inflación de dos dígitos es una inflación excesiva. Y por lo tanto, el concepto de moderado es diferente para Argentina que para una economía como la República Dominicana. Porque los precios en el largo plazo en República Dominicana han sido mucho más bajos en términos históricos que los precios en Argentina. Bueno, esto siempre hay que tomarlo en cuenta cuando se hacen análisis comparativos de las economías. Digo esto porque, aunque hemos hablado de inflación, hablamos de incremento de los precios. ¿Qué es la palabra clave? La palabra clave. Para el 2022, sí. Comenzó en el año 2021. Ya sabemos que es un producto de la propia pandemia. Fueron programas de rescate implementados por los bancos centrales, por los gobiernos. Es decir, emisión monetaria, financiar el costo de la pandemia, la capacidad de ahorro de las personas encerradas. Tú dijiste la cadena de suplidores que efectivamente se cerró durante prácticamente la pandemia. Colapsó. Claro, todo eso combinado hizo que en un momento determinado comenzara una sobredemanda, poca oferta. Por lo tanto, eso se conoce como un choque de oferta, este tipo de inflación. Pero también es importante destacar que no es lo mismo la inflación para la Unión Europea, para China, que para los Estados Unidos. Aunque el efecto sea parecido, es decir, los precios suben, el origen de la inflación es un poco diferente. Para la Unión Europea, el peso de los combustibles es mayor que para la economía norteamericana. Porque Estados Unidos tiene mayor autosuficiencia energética que lo que tiene la Unión Europea. Fíjate que, por ejemplo, Alemania acaba de cerrar el 2022 con la inflación más alta desde 1945. Esto es mucho decir, es la inflación más alta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de que Alemania logra estabilizar y recuperar la economía. Quiere decir que el impacto que ha tenido durante el 2022 ha sido un impacto muy significativo. Hablamos de la principal economía de la Unión Europea. Es verdad que para el mes de diciembre... El Banco Central de la Unión Europea está allí. El Banco Central Europeo... Sí, digamos que está en Estrasburgo. No está en Alemania. No está en Alemania. No, eso fue parte de las negociaciones políticas en la ciudad de Estrasburgo. Ahora, el tema es que lograron moderar la velocidad de incremento de los precios, que es el objetivo que tienen los bancos centrales y los hacedores de política, para el mes de diciembre, como lo hizo la República Dominicana, subsidiando que fundamentalmente los combustibles. En el caso de Alemania, subsidiando la factura eléctrica por el alto consumo de calefacción. Es decir, son países fríos. Tú no puedes permitir que la gente se te muera de frío, sobre todo los más pobres. Ahora, el tema de la inflación, que es un tema que se ha discutido poco. No hemos concentrado mucho en el incremento de los precios, en cómo los bancos centrales han endurecido las políticas monetarias o el impacto que tienen. Pero nunca hablamos del aspecto distributivo. Hablamos poco de cómo la inflación afecta el aspecto distributivo al interior de las economías y también de la economía mundo. La inflación, uno de los efectos negativos que tiene es que hace más rico al más rico. El más rico logra consolidar y acrecentar su riqueza porque tiene capacidad de transferir los bienes o servicios que vende, el incremento de los precios. La clase media se empobrece y los pobres se hacen más pobres. Muchos pobres caen en la marginalidad. Y esa es la preocupación principal de la política pública desde los gobiernos. Tratar de evitar que ese reparto del pastel que se hace regresivo, es decir, que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan marginales y la clase media pobre, es un reto realmente significativo. Yo te diría que ese es un tema que probablemente va a dominar la discusión. una vez las economías hayan estabilizado la velocidad de crecimiento de los precios. Ok. ¿Cuáles son las variables que afectan a la inflación como fenómeno? ¿El precio de los combustibles? En principio hay una variable monetaria. El segundo, la capacidad de consumo de las personas. Estoy hablando más o menos en una secuencia de cómo se ha dado este proceso de inflación a nivel global. Luego el precio de las mercancías, incluyendo por supuesto el precio de la energía, porque la energía dispara sus precios luego que las empresas comienzan a operar nuevamente, es verdad que no todas de forma simultánea, pero sí de forma a una velocidad significativa. Así como tuvieron que parar la producción, porque prácticamente todas las economías se cerraron. Evidentemente que todo esto combinado hizo que se afectara el nivel de precios. Si hay menos carros, si hay más gente demandando carros, lo que hizo fue un ajuste por precio, lo mismo que los combustibles, lo mismo que los alimentos como el trigo o como las grasas comestibles. Y si al mismo tiempo se produce la intervención de Rusia en Ucrania, que son países productores, en el caso de Rusia, de energía, es decir, de petróleo y de gas, y en el caso de también Rusia y de Ucrania, productores de granos comestibles y de grasas comestibles, pues fue una combinación totalmente terrible. Fatal. Fatal. ¿Qué prevé el Fondo Monetario Internacional para el 2023? Hay que recordar que los economistas no somos adivinos. Sí, tú siempre lo has dicho. Sí, porque la probabilidad de equivocarnos es muy alta. Yo te diría que más de 90 días es muy difícil porque las variables son humanas y tú no controlas exactamente la voluntad humana. O hechos que son muy aleatorios, que te cambian el panorama de un momento a otro. Por ejemplo, que fallezca un jefe de Estado. Sí. O que fallezca un responsable de política económica que tú no estabas previendo. O que, en el caso del Perú, la inestabilidad institucional cambia el último gobierno y al mismo tiempo genera una explosión social que probablemente desde el Congreso, desde el Parlamento peruano, no estaban previendo que esa fuera la reacción. O en el caso de Brasil, con el cambio de gobierno, la reacción de los más conservadores que apoyaban a Bolsonaro. Claro, es verdad que tienen efectos diferentes, pero son probablemente situaciones no previstas en ningún modelo económico de manera previa. Exacto. Ah, tú puedes tomar en cuenta que hay inestabilidad, que hay, pero no sabes probablemente la magnitud. Por eso digo que no somos adivinos. Ahora, lo que prevé el FMI no es exactamente recesión. Yo sé que esa es una palabra que está rondando todo el 2022. Sí. Hay economistas que han hablado de que si hubo recesión o no hubo recesión en Estados Unidos. Recuerdo en torno a junio, julio del pasado año, que esa era la discusión de si Estados Unidos estaba en recesión, si técnicamente no lo estaba. Estoy hablando de los principales economistas a nivel global, como Paul Krugman o Larry Summers. ¿Y qué decía Krugman? No, Krugman decía, a ver, esto es una definición técnica, porque haya dos trimestres necesariamente en decrecimiento no quiere decir que haya recesión. Mirado, visto en el periodo completo, el año fiscal, evidentemente no hubo recesión en Estados Unidos. Hubo sí inflación. Sí hay inflación en Estados Unidos, una inflación además significativa, también históricamente alta. Pero fíjate que Estados Unidos, de esas tres economías, como dice el Fondo Monetario para 2023, es la economía más resiliente, es decir, es la que más resiste, ha resistido el incremento de los precios y además no ha perdido la cantidad de empleo como muchos economistas esperaban que perdiera con el incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal. En este mismo programa y en otros espacios he hablado de los cambios estructurales que ha sufrido la economía. Dije que hay un cambio en el mercado de dinero en Estados Unidos y que, por lo tanto, la política monetaria, el impacto que tenían las medidas tradicionales, ahora no lo tiene de la misma manera y tiene otra velocidad a los impactos. Quizás esta es una discusión más técnica, pero es bueno transmitir que hay un cambio estructural en la política del mercado de dinero y, por lo tanto, en la política monetaria. Pero bueno, volviendo a lo del Fondo, lo que te está diciendo el Fondo es que sí vamos a tener un menor crecimiento en el año 2023, no está diciendo todavía para este primer trimestre que haya recesión, sino que hay menor crecimiento. Y la preocupación que tiene el Fondo es que esa explicación vendrá dada por el decrecimiento de la economía de la Unión Europea, el decrecimiento de la economía norteamericana y el decrecimiento de la economía china, que son los tres, digamos, motores del crecimiento de la economía global. Eso es consistente con las medidas de política monetaria que ha estado tomando el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y, en cierta medida, el Banco Central Chino. En el caso de China, se le suma un elemento adicional y es que todavía no acaban de resolver el tema de la pandemia. China ha cerrado ciudades completas nuevamente, ha tenido movilizaciones en contra del cierre de esas ciudades y eso afecta también la cadena de suministro al interior de la economía china, pero sobre todo a la economía global, porque China sigue siendo un gran proveedor de bienes y servicios a nivel global. Entonces, lo que prevé el Fondo Monetario es que sea un año todavía con muchas dificultades. Entonces, no habla de recesión, pero sí un año de muchas dificultades. Para la economía dominicana, se prevé que crezca un poco menos que lo que ha crecido en el año 2022, se habla de un 4,7, sería décimas, habría que ver al cierre del año, que todavía no se da el 31 de diciembre, el cierre del año económico se da un poco después, es al cierre del año fiscal, aunque los bancos centrales dan las cifras a mediados, a finales de enero, de cómo fue el comportamiento de la economía, igual que los ministerios de Hacienda y los ministerios de Economía, depende de la regla institucional de cada país. Y entonces veremos efectivamente cómo cerró el crecimiento de la República Dominicana. Hay que reconocer que se moderó la velocidad del incremento de los precios, eso no quiere decir que no ha habido inflación, lo que quiere decir es que la política monetaria restrictiva del Banco Central en la República Dominicana, siguiendo la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, en algún punto, que yo no podría explicar en este momento, ha afectado la velocidad del incremento de los precios. Por supuesto que los precios siguen estando altos, cierran altos. Vuelvo al aspecto distributivo, el que es asalariado, perdió en este proceso durante el 2022, el que no tiene un salario perdió más que el asalariado, porque no tiene un ingreso fijo. Por lo tanto, ahora la preocupación de la política pública, y debe ser la del gobierno, es recuperar el poder adquisitivo de las personas. Pero hay que reconocer que el gobierno, tanto aquí como a nivel global, han sido más o menos similares a la política. Para poder moderar ese impacto que tiene inflación, los grupos más pobres implementó, y seguirá implementando sin ninguna duda, en caso de que fuese necesario, subsidios sobre todo a los combustibles y alimentos que son básicos. Creo que en República Dominicana se pudo haber hecho más, pero esto ya corresponde a otro tipo de discusión. Se pudo haber hecho más en el sentido de no, de haber evitado, por ejemplo, al inicio de la actual administración, digamos, sacar técnicos muy calificados de áreas que son muy sensibles, que hizo que ralentizar el proceso, por ejemplo, de producción de alimentos, que son esenciales para la gente de la calle, para la gente común y corriente. Es verdad que no estamos frente a grandes crisis, digamos, de alimentos, pero sí la gente lo resiente mucho en el bolsillo, lo resiente en el barrio, cuando va al colmado, lo resiente en el mercado. Bueno, estos son los retos que se tienen para el 2023 y lograr que la velocidad de la inflación siga cayendo. Estos no son retos fáciles. Es fácil comentarlo aquí. Te iba a preguntar que cómo se hace eso. Se hace endureciendo la política monetaria, lamentablemente. Si Estados Unidos sigue endureciendo la política monetaria, es decir, si sigue subiendo los tipos de interés, la República Dominicana tendrá que seguir subiendo los tipos de interés. Quiere decir, no hay muchas opciones de política en el menú de opciones que se tienen. Creo que otro punto que el gobierno sí debería prestarle más atención, es el tema de la inversión pública. La inversión pública contribuye a que la economía, digamos, el impacto negativo que tenga sea menor, porque te dinamiza ciertos sectores, te crea empleo, pero el gobierno durante dos años ha tenido una subejecución de la propia inversión que ha planificado en el presupuesto, que ya tiene financiada en el presupuesto. Entonces esto es algo que sí preocupa, porque si ya lo tienes presupuestado, lo tienes financiado, no tengo yo una explicación de por qué el gobierno no ha ejecutado el 100% de lo que efectivamente tiene presupuestado. Entonces esto es una llamada de atención al gobierno para este 2023 y 2024, en el sentido de que por lo menos, lo mínimo que debe hacer es ejecutar lo que tenga programado en la parte correspondiente correspondiente a la inversión pública. Hablamos de inversión pública, pero inversión pública son hospitales, son carreteras, son escuelas, son puentes, son puertos, son aeropuertos, son reparaciones de vivienda, construcciones de vivienda. Esa es la inversión pública. Es el bienestar de la gente, además genera empleo, o mitiga el impacto negativo que puede venir del exterior. En nuestro país que no hace frío, tú mencionabas, tú decías en Alemania hace un frío del carajo, tú me entiendes, eso lo digo yo. Y en Rusia, en Ucrania. En Rusia, en Ucrania hace mucho frío. Eso es una variable, otra variable, una variable que está ahí, que los países, esos países hay verano unos meses nada más. Tres meses. Tres meses. Aquí no, aquí hace calor todo el tiempo. Pero tenemos otra situación. Exacto. A diferencia de ellos. Nosotros en el verano nuestro, que son veranos muy húmedos, porque nosotros estamos en un clima subtropical, entonces tenemos que cuidarnos de las pandemias. Y tenemos que cuidarnos de las enfermedades de transmisión, de la humedad. Por ejemplo, el caso de los dengues, el caso de la gripe. La gripe. Es decir, son casos que se repiten cada año. Por lo tanto, si bien es cierto que no tenemos frío, pero si tenemos... Que ya tú lo distingues. Tú dices, esta es la época de una gripecita. Claro, en realidad, no ha cambiado de temperatura. Si ponemos a pensar racionalmente, para los seres vivos, en sentido genérico, incluyendo los seres humanos, el planeta genera hostilidad. Y nosotros generamos hostilidad hacia el planeta. Y creo que la hostilidad que hemos generado nosotros, el planeta, consumiendo los recursos a la velocidad que lo hacemos, y de la forma que lo hacemos, genera efectos no previstos, como ahora se denomina cambio climático. El cambio climático engloba no solo el tema de si llueve menos o llueve más, engloba el tema de las temperaturas, engloba el tema de la desertificación, engloba... El calentamiento de las aguas del Caribe... Claro, la eliminación de especies que mantienen el equilibrio dentro de ese sistema ecológico, del denominado planeta Tierra. Entonces, también es una llamada de atención importante para los seres humanos, incluyendo República Dominicana. Piensa que la isla de Santo Domingo, Haití, más República Dominicana, tiene aproximadamente 22 millones de habitantes. Nunca lo pensamos así, pero tenemos 22 millones de habitantes de manera simultánea habitando un territorio relativamente pequeño. Y al mismo tiempo recibimos aproximadamente entre 8 y 10 millones de turistas a ambos lados, entre los migrantes y los turistas. Por lo tanto, tenemos unos 30 millones de personas que están interactuando anualmente en un territorio pequeño, agrediendo el entorno. Si no le ponemos atención a esto, que es el cambio climático, o generamos los instrumentos que nos permitan reordenar el territorio, la verdad es que estamos enfrentándonos a una situación que a futuro puede ser cuasi irreversible. Digo, no es reversible, pero cuasi irreversible. Por ejemplo, una ley que se aprobó recientemente, que le otorga a los municipios la competencia para el ordenamiento y la ordenación del territorio, es una ley que debe preocupar, porque los municipios, con excepciones en República Dominicana, tienen muy limitadas capacidades institucionales para hacer cumplir las regulaciones en su propio territorio. Entonces, si sabemos esto, si la constitución prevé, la constitución del 2010, que tienen pocas capacidades institucionales, y se introdujo el principio de subsidiariedad, que lo que quiere decir es, haz lo que tú puedes hacer, y lo que no puede hacer, lo hace la entidad que más competencia para hacerlo tenga, lo he traducido, de una manera lo más simple posible. Si la ley 176 del municipio contempla el principio de subsidiariedad, ¿por qué entonces otorgarle a los municipios la capacidad que sabemos que no van a tener para poder cumplir el ordenamiento territorial? Si ya tenemos un desorden en la construcción de ciudades, en la organización del espacio público, si construimos en cualquier lado, si vamos perdiendo suelo, agrícola, por ejemplo, si tú vas a los principales países europeos, te das cuenta que muchas de las ciudades están construidas en torno a las montañas, no en los valles. No, en República Dominicana construimos en los valles, no en las montañas. Y los valles es donde se genera la mayor cantidad de producción agrícola. Entonces, tenemos un problema en la distorsión de los incentivos, pero lo estamos profundizando, aprobando legislaciones que a la larga vamos a tener que repensar, y además modificar, revertir, pero cuando haya daños casi irreversibles. Repensar una ley, repensar una medida a largo plazo, puede ser fatal. Por supuesto, yo te diría que nosotros tenemos que repensar. De baratar toda la construcción. Sí, sí. Bueno, es lo que ha hecho China. Sí. Es lo que está haciendo China, es lo que se va a tener que hacer, pero vamos, no tendremos que, o sea, si tomamos las previsiones, no deberíamos de llegar ahí. Exacto. Pero es lo que está haciendo China. Yo recuerdo una vez, estudiando todo el tema ambiental en República Dominicana, siempre he estado muy vinculado a los grupos ambientalistas, y de hecho, siendo responsable de impuestos, en mi administración se introdujo el primer impuesto verde de República Dominicana, que es el impuesto al CO2 que emiten los vehículos, quedó cojo porque llevaba otro impuesto, y además hay que revisarlo a los 10 años, ya hace más o menos 10 años, y debería revisarse este impuesto, saber exactamente cómo ha sido. Es un impuesto disuasorio. Los impuestos disuasorios, es un impuesto que si es rentable es malo, es decir, es un impuesto inverso. Si el impuesto deja beneficios al Estado, es malo. Ah, ok. Entonces, yo creo que hay que repensar este impuesto del CO2, que es a los vehículos importados, pero si acaba modificando el sistema del parque vehicular, todo esto está detrás de lo que se estaba pensando en ese momento, pero bueno, se introdujo la primera vez. En Taiwán, es un territorio más pequeño que República Dominicana, con mayor población que República Dominicana, más o menos la población que tiene toda la isla de Santo Domingo. El tema ambiental, el tema de los recursos naturales, lo lleva el Ministerio de Interior, porque es un tema de seguridad nacional, porque como tú tienes recursos tan limitados, tienes que cuidar esos recursos, porque además eres una isla, porque además estás en un entorno con muchas vulnerabilidades, como son los huracanes. Todos estos temas, si los sumamos al contexto post-pandemia, temas que ya venían previo a la pandemia, pero la pandemia probablemente es el resultado de muchos de esos cambios que los seres humanos hemos provocado en el mismo ambiente, en el entorno manipulado o no. Es un tema que nosotros tenemos que enfrentar a futuro, y a futuro no mañana, es hoy, el futuro se construye, el futuro no se prevé. Exacto. Tenemos que construir un futuro diferente. Y eso va para la economía, pero va para el resto de las actividades humanas. Y en este caso el tema ambiental, que lo pongo como una dimensión importante dentro del desempeño económico que tiene que tener una economía. A propósito del desarrollo turístico, y a propósito del desarrollo minero, y a propósito, no podemos descuidar la variable ambiental. Puede coexistir minería, puede coexistir turismo, pero sin descuidar la variable ambiental. Y esto va a requerir medidas difíciles, pero no resistimos a ello, los gobiernos en República Dominicana. Tenemos una resistencia terrible. Creamos instituciones que luego no tienen capacidad regulatoria. Pero eso no será por la poca institucionalidad que hay aquí. No, la institucionalidad en República Dominicana no es poca, es mucha. Es mucha. Pero está distorsionada. Hay que entender que hay instituciones formales e instituciones no formales. La institución no formal más importante de la República Dominicana, incluyendo más fuerte que la formal, son las relaciones primarias. Y por lo tanto, las relaciones primarias atentan contra las instituciones formales. Exacto. Es decir, hacemos una regulación. Volvemos al tema ambiental para el tema de granceras o el tema de las minas de materiales de construcción. Pero la relación primaria, que se establece por la política o porque estudiamos juntos o porque somos familia, atenta directamente contra la institución formal que aprobamos en Congreso y que tenemos edificio. Entonces, el tema de las relaciones primarias, hay otras sociedades que han podido administrar lo mejor que la nuestra, han alineado mejor los incentivos. Estoy pensando en las economías de los países del norte de Europa o estoy pensando en un país como Nueva Zelanda o Australia, donde tienen otro tipo de arreglos institucionales para regular las relaciones primarias, porque las relaciones primarias van a existir siempre. Y el conflicto de interés va a existir siempre. Ahora, eso quiere decir que nosotros tenemos que repensar y cambiar los incentivos sobre los cuales funciona nuestra sociedad. Eso quiere decir en español... ¡Amarra el cinturón! Eso quiere decir en buen español que debemos de cambiar la política. Si Rubén Lamarche es el incumbente de medio ambiente, no puede venir una persona que yo conozca a decirme que yo, por ser su amigo, debo darle un permiso. Bueno, y ocurren desgracias como la que hemos visto, precisamente porque esa institución no formal se superpone a la institución formal. Yo creo que ese es un reto grande que tiene la sociedad. Y eso va más allá de los partidos políticos. Sí. Porque es un comportamiento de la sociedad. Los partidos políticos lo que hacen es ser un reflejo de la sociedad. Deberían de ser... Bueno, en los años 70, 60, 50, 40, todavía existía la palabra vanguardia, ¿no? Sí. Es una palabra en desuso. Hoy en día, hablar de ideologías o de ideas también está en desuso. Hoy en día todo el pragmatismo absoluto del mercado, fundamentalmente, ¿no? Pues sabemos que no, que los mercados tienen que ser regulados, que el Estado tiene que existir para que exista también el mercado. Que tienen que convivir de la mejor manera posible. Y yo creo que en esa convivencia que tiene que darse entre Estado y mercado, los partidos políticos juegan un rol principal tratando de educar a los militantes que luego van a llegar al poder para cambiar los incentivos sobre los cuales funciona la sociedad. Exacto. Ese es... Pero eso es un reto también difícil. Incluyo la organización a la que yo pertenezco. Quiero decir, no es un tema menor. Por encima de la simpatía y de la amistad que me uno a Guarucuya, yo no puedo evitar sentir cierta desesperanza. No, pero es que yo la comparto contigo. Es decir, lo que hago aquí es un llamado, es casi un grito, ¿no? Sí. Desesperado a decir, oiga, señores, hagamos un alto y cambiemos esto, porque si no cambiamos, el remedio va a ser peor que la enfermedad, ¿no? Así es. Y yo creo que en los momentos de crisis económicas o de crisis sociales, de crisis política, afortunadamente, República Dominicana ha logrado, digamos, ir sorteando con más o menos acierto la crisis de la pandemia y la posterior crisis económica. Sí, definitivamente. Reconocer esto. Pero yo creo que es un buen punto para llamar a los partidos políticos, a todos, y sentarnos y decir, señores, tenemos una estrategia nacional de desarrollo, repensemos la estrategia, repensemos los incentivos sobre lo que estamos montando. ¿Qué país queremos? Hagamos nuevamente el ejercicio para esta generación presente. Creo que ya las generaciones pasadas, pues, son pasadas, ¿no? Sí. Evidentemente que las generaciones coexistimos todavía. A veces parecieran, los jóvenes piensan que hay una ruptura. Sí. Cuando uno tiene 18, 20, 25, 30, parece que hay una ruptura y decimos, ¡todos los jóvenes! Sí. No, 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 no hay una ruptura. O sea, tan milenial en el uso de la tecnología es un joven de 18 años como yo que tengo 56. Sí. O sea, coexistimos utilizando la misma tecnología y el mismo espacio y agrediendo el mismo entorno. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio, primero, en la percepción humana de la temporalidad sobre nosotros mismos, ¿no? Esto es casi filosofía. Y luego yo creo que los partidos políticos en República Dominicana, pensando también en el tema económico, pero pensando en el tema ecológico, pensando en el tema social en sentido amplio, debemos de comenzar a hablar de una nueva cultura ciudadana. Yo creo que ese es el punto, educarnos. La mayor riqueza de un país no está en los minerales que tiene, en las minas, en el petróleo. No, 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 en la educación. No está, está en la educación, está en el conocimiento. Así es. Y si invertimos el 4% en educación, pero los resultados son negativos, entonces no podemos seguir haciendo más de lo mismo para tener el mismo resultado. Sí. Hacemos más de lo mismo para obtener resultados diferentes. Claro. Es el problema, pero no vamos a obtener resultados diferentes haciendo exactamente más de lo mismo. Simplemente es una reflexión que me permite el hecho de tocar el tema de cómo podría ir la economía en el 2023, pero creo que en la variable de cómo puede ir la economía tenemos que introducir el tema ambiental, el tema del cambio climático, el tema de la educación, el tema del conocimiento, el tema de los incentivos. Es un buen momento para repensar y tomar decisiones. No solo hay que quedarnos, repensar y elaborar un bonito documento que queda en un estante que muy pocos leen. Exacto. No, muy pocos leen. Sí. De hecho, incluyendo los propios militantes de una organización política que se hace un programa de gobierno, luego tu pregunta, ¿lo leíste? No, 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 no lo leí. Pocos leemos. Leí. Esa es la realidad. A ustedes, cuídense y cuiden a otros. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griege con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz, mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo. Se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal. En su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!